Si estás pensando en compartir tu vida con una mascota, te recomendamos encarecidamente la adopción. Encontrarás numerosas casas de acogida donde te asesorarán, pero antes de decidirte, te explicamos qué es el síndrome del perro negro y por qué estos pequeños no tienen las mismas oportunidades que los demás. Hoy hablaremos sobre por qué los perros de color negro se adoptan menos. Este es tu canal de tu amigo incondicional. Comencemos. Según los cuidadores, voluntarios y personal de las protectoras, los perros negros tardan más en ser acogidos. Y aunque es cierto que existen una serie de factores a tener en cuenta para adoptar un perro, en este caso no tienen nada que ver características como la raza, la edad o el sexo del animal, solo con su color. Es complicado entender por qué sucede este fenómeno, pero te explicamos las teorías que tratan de buscarle una explicación. En primer lugar, puede ser una cuestión cultural. En la mayoría de los países, el negro es un color con connotaciones negativas y por lo tanto lo asociamos con lo malo. Esta percepción se ha visto agravada por la literatura o el cine, que han consolidado este estereotipo. Durante años se ha identificado a perros malvados y agresivos con ejemplares de este color. Por eso, a la hora de elegir nuestro cerebro, en la mayoría de los casos inconscientemente, rechaza el negro frente a otras razas blancas, ya que es un color que transmite paz y pureza. Existen otras teorías que explican que los perros de color negro se adoptan menos. Una de ellas es biológica. Debido al tono de su pelo, es más difícil verles la expresión de la cara o de los ojos. Esta es la razón por la que, según los expertos, es más complicado empatizar con ellos en un primer encuentro. Según los voluntarios de los refugios, muchos de los perros negros que llegan a ellos pasan mucho tiempo sin ser adoptados. E incluso algunos nunca lo son, por lo que terminan su vida allí. Pero la realidad es que estos peludos son tan adorables como los de cualquier otro color. Y si a primera vista no te llaman la atención, es solo por una de las razones anteriores. Y son muy injustas para ellos. Así que no pierdas tiempo, compra tu transportín para perros, acércate al refugio más cercano y haz feliz a uno de estos pequeños, llevándotelo contigo a casa. Los profesionales de las casas de acogida están lo suficientemente preocupados por este fenómeno. Y por ello están apostando por promover campañas específicas para animar a los adoptantes a elegir un perro negro. Un gran ejemplo fue la serie de imágenes que llevó a cabo Fred Levy, quien retrató a muchos de estos peludos con el fin de que fueran adoptados. La campaña funcionó. Y de hecho se consiguieron adoptantes para todos los caninos que fotografió. Pero tenemos estudios que explican el síndrome del perro negro. Muchos investigadores han realizado varios estudios que tratan de explicar qué es el síndrome del perro negro y si este existe realmente. Y estos son dos de ellos y hay diferentes conclusiones. Por ejemplo, Stanley Coren, psicólogo canino de la Universidad British Columbia y escritor de muchos libros sobre perros con un equipo de otros psicólogos, expuso fotografías de perros de distintos colores, todos en la misma posición. Y pidió que fueran puntuados en una escala del 1 al 7. Los de color negro obtuvieron una media de 4, muy inferior a los peludos con pelaje más claro. Sin embargo, Christy Hoffman, investigadora del Canisus College de la Universidad de Chicago, realizó un estudio y dijo que el síndrome del perro negro no existe, ya que después de analizar adopciones en un periodo de 4 años, llegó a la conclusión de que los peludos de este color eran adoptados en la misma medida que los de otro diferente. Y ahora que ya sabes que es el síndrome del perro negro, estamos seguros de que a la hora de adoptar a tu mascota, mirarás a estos pequeños con otros ojos. Así que darles otra oportunidad porque te cautivarán. Y hasta aquí amigos esta información. Si te ha gustado, darnos un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Te espero en el próximo vídeo.